Hola, ¿cómo están? Comienza una nueva semana, sigue el ambiente con características húmedo e inestable en el norte y parte del centro del país con el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad y pocos cambios en la temperatura. Luego de un fin de semana inestable, mejoran las condiciones sobre la región pampeana y norte de la Patagonia, mientras que en el punto más austral, lluvias y chaparrones para abrir esta nueva semana. Nos vamos hacia el norte del litoral, se intensifica la inestabilidad con lluvias y algunas tormentas locales e intensas, especialmente en Formosa, en Chaco y en Corrientes, mínimas de 17, 18, 28, 29 de máximas, cielo parcialmente nublado en Misiones, la máxima rondará los 29 grados. Tiempo algo inestable todavía para el sur del litoral, como así también hacia el centro, en Córdoba con abundante nubosidad y la probabilidad de lluvias y lloviznas. Pocos cambios de la temperatura, las máximas en general estarán en los 28 grados. Como les decía al comienzo, mejora el tiempo en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, como así también en La Pampa. En general las mínimas con pocos cambios de 12 a 13 grados y las máximas que estarán entre los 20, 22, 24 en Capital Federal, 25 para Santa Rosa de La Pampa. En la región de Cuyo, pocos cambios en cuanto al estado del tiempo, cielo parcialmente nublado ha despejado en general. Mínimas de 14 a 15, la máxima estará entre los 26, 28 y los 30 grados. Aumenta y crece la inestabilidad en el norte del país, especialmente en Salta y en Jujuy y en la precordillera 27, 31 de temperatura. Mejoramientos temporarios en Santiago del Estero y en Tucumán, en donde la máxima va a rondar los 32, caluroso y húmedo. En el norte de la Patagonia y en el centro también se esperan fuertes ráfagas del sector oeste, pocos cambios de las temperaturas mínimas que estarán entre los 5 y 10 grados en Chubut y en Bariloche, máxima de 15 a 22, 25 de máximas en Neuquén y en Río Negro. En el punto más austral todavía continúa la inestabilidad, máximas de 8, 11 y de 14 grados, cielo parcialmente nublado en Malvinas. Eso es todo por hoy, para más información te invito a ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.